Y bueno, antes de contarle parte de estas leyendas urbanas que nos exponía nuestro invitado Adrián Ortiz, abogado constitucionalista, le quiero presentar esta nota que rescatamos de la hemeroteca de MVM Televisión, esta nota que tiene que ver precisamente con esta diligencia que se realizó al día siguiente de la captura de Bulmaro Rito Salinas allá en julio del 2014. Lo invito a que la veamos y de ahí continuamos abordando y desglosando la liberación de Bulmaro Rito Salinas. Vamos a verla. La filtración y publicación en un portal de noticias, el acuerdo en el que la jueza séptimo penal, Floribelia Vargas Quero, niega la libertad caucional al extitular de Colplade, Bulmaro Rito Salinas, retrasó la diligencia de declaración preparatoria. Dentro del juzgado se abrió una investigación para identificar y sancionar al trabajador que facilitó dicho documento. El también exdiputado local debió haber salido a la rejilla de prácticas en punto de las 15 horas de la tarde. El tiempo estaba señalado inicialmente a las 3, entonces estamos en espera de que ya la jueza nos confirme si es en las rejillas o hay que entrar a la penitenciaría. El subprocurador de la zona sur, Javier Villanueva Hernández, confirmó la petición hecha por el agente del Ministerio Público a la jueza para negar la libertad bajo caución a Rito Salinas ante la posibilidad de que una vez fuera de prisión se sustraiga de la acción de la justicia. Rito Salinas fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por más de 4 millones de pesos durante su gestión como titular de Colplade. El exfuncionario ingresó a prisión la noche del jueves en óptimas condiciones de salud, se informó. El licenciado Enrique Toro Ferrer y otros se acreditaron como abogados defensores del acusado, pero hubo cambios de última hora y quien ahora lo representa legalmente es Arturo Castillejos. Cerca de las 16 horas con 30 minutos, la jueza Floribelia Vargas Quero abandonó su oficina, no quiso comentar el asunto. ¿Estaba a las 3 de la tarde? Ah, sí, demora la mutación, eso es normal. ¿Puedo hacer hoy la audiencia? No sabría decirle, apenas estábamos en eso. Voy a comer y ya les puedo informar un momento. ¿Me permite? Gracias, mi mamá. Después de varios minutos, personal de la Procuraduría de Justicia, del Juzgado y la Defensa ingresaron al penal de Santa María Escotel, donde está internado Bulmaro Rito Salinas para realizar la diligencia sin la presencia de medios de comunicación. Con información de MBM Televisión. Y bueno, ¿qué le parece esta información? Sobre todo el comportamiento que tuvieron las autoridades en su momento, que no querían dar información sobre este tema de Bulmaro Rito. Incluso días antes de que él saliera en libertad, lo negaban, lo negaban. Y bueno, al final de cuentas se confirmó. Este hombre, este ex titular de Coplade, ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional, ex coordinador de la bancada PRI, está ahí en la Cámara de Diputados y también diputado local, obtuvo ya su libertad. Como se lo comentaba, es muy importante conocer la opinión, los puntos de vista de todos los sectores de la sociedad. Tenemos en la línea telefónica a Flavio Sosa Villavicencio, dirigente de Comuna Oaxaca. Flavio Sosa, muchísimas gracias por aceptar este enlace telefónico. Sí, buenas tardes, a tus órdenes, Juan Antonio. Flavio, abordando el tema de Bulmaro Rito Salinas, nos llama muchísimo la atención, Flavio, que los partidos políticos prácticamente se han quedado mudos. Ninguno de ellos ha expresado su postura en torno a la liberación de este hombre que fue parte importante de los principales funcionarios del gabinete de Ulises Ruiz Ortiz. ¿Qué opina el dirigente de Comuna, Flavio Sosa, en torno a la liberación de Bulmaro Rito Salinas? Yo creo que hay una suerte de complicidad entre la clase política, porque en la pasada legislatura un servidor presentó una iniciativa para que el delito de peculado fuera considerado grave y no lo quisieron aprobar los diputados de la pasada legislatura. Yo creo que todavía estamos a tiempo para que la actual legislatura legisle y se considere grave el delito de peculado, porque no puede ser posible que quienes desfalcan al Estado puedan salir bajo fianza. Este es un punto de partida. Segundo, en el caso de Bulmaro Rito en lo particular, yo creo que la justicia en Oaxaca, hay que decirlo tan cual, la justicia apesta. Mientras criminales como él, como dice Ruiz, como Miguel Ángel Ortega, como Ligüez, Taña Cadeza, que pasean impunemente en Oaxaca, hay cientos de indígenas presos que son inocentes en las cárceles. Las cárceles de Oaxaca están llenas de inocentes y los saqueadores del Estado, los criminales, pues andan libres por las calles. Y es el caso del señor Rito Salinas, que no solamente tiene que ver con desvíos millonarios de recursos en la pasada administración, sino que también hay que decirlo, todo el mundo sabe que es el dueño de la ciudad administrativa y judicial y que durante 25 años el gobierno del Estado le va a estar pagando renta a través de esta famosa figura de los TPS. A los ojos de todos, señores de Oaxaca, son multimillonarios y todavía ellos son los que controlan estas dos ciudades administrativas y judicial. Y hoy lo que queda claro es que la justicia, como dice el poeta, es una víbora que solamente muerde a los descalzos. Flavio, ¿quién detuvo, quién impidió que avanzara esta propuesta de reforma a la ley que tú llevaste ante el Congreso del Estado? ¿Algún partido político en especial? No, ningún partido político quiso jalar en ese sentido, empujar la iniciativa, porque nosotros éramos parte de la coalición, y se decía, no, es que la coalición está gobernando, entonces no podemos hacer una ley que luego se va a usar para castigarnos a nosotros. Pero yo digo que no viéramos, no, me parece terrible que se piense de esa manera. Yo creo que ahorita, en nuestro sentido, todos los partidos son corresponsables de esta situación. Y bien es cierto que en la anterior legislatura, Ulises arregló la ley de manera tal que diseñaron una estructura jurídica para saquear el Estado, bueno, pues ahora a esta legislatura les correspondería modificar eso, pero no sé quién iba a estar a ese asunto, y creo yo que todos los partidos son cómplices. Flavio, fíjate que cuando inicia esta administración gubernamental se habló mucho sobre, precisamente, y este calificativo se le dio a los que formaron parte de este gabinete, los saqueadores de Oaxaca, se habló insistentemente sobre castigarlos, sobrellevarlos ante las autoridades para responder por este desvío de recursos económicos, pero parece que en esta administración tenemos exactamente lo mismo, tenemos por ahí a un secretario de Salud sobre el que han incurrido pues algunas sospechas en torno a los recursos económicos que administró un secretario de Infraestructura que se encuentra en este mismo contexto y algunos otros funcionarios que pues van a ser beneficiados por esta misma ley a la cual no se le permitió reformarse, no se le permitió llevar este delito de peculado a considerarlo grave tal como tú lo proponías. Pues en Oaxaca es delito grave robar ganado pero no saquear las carcas públicas. Así está la justicia en Oaxaca, es terrible, ¿no? O sea, no es posible que a un campesino reencarcelen porque digan que se robó unas cabezas de ganado o unos borregos y quienes saquean las carcas públicas presidentes municipales, funcionarios del COPLAD, secretarios de Finanzas. Es el caso del señor Miguel Ángel Ortega que dice que lo anda buscando. Flavio Sosa, pues muchísimas gracias. Importante el punto de vista que nos acabas de dar en torno a este tema, la liberación de Bulmaro Rito Salinas. Muchísimas gracias al dirigente de Comuna Flavio Sosa Villavicencio. Y bueno, nosotros avanzamos con este tema. Auditorio, como le comentaba, hay por ahí muchas, muchas leyendas urbanas en torno a Bulmaro Rito Salinas. Nos comentan, por ejemplo, que este hombre originario del barrio de Santa María Reoloteca que pertenece a Santo Domingo Tehuantepec, pues vivió una infancia con muchas carencias, parte de su juventud, pues fue enmarcada precisamente por estas necesidades económicas. Empieza a despuntar cuando sirve a José Murat Casap, quien siendo senador de la República, pues le da empleo como su secretario particular. De ahí, pues brinca precisamente a una diputación, se vuelve dirigente de la Cámara de Diputados, llega a ser dirigente del Partido Revolucionario Institucional y ya como funcionario en el gabinete de Ulises Ruiz, ocupa precisamente la titularidad de Copladez, ahí donde se habla que dispuso de estos recursos económicos cuatro millones de pesos, son los que le atribuyen, aunque se dice que podría ser una cantidad sumamente superior. Después de esto, se le inhabilita por 15 años para ocupar un cargo público. ¿Se acuerda usted del conflicto del año 2006? Bueno, pues en ese año los maestros le detectaron una camioneta que estaba estacionada allá por la calle 5 de mayo, cerca de un hotel muy conocido, la revisan una vez que tienen establecida que es una camioneta de Bulmaro Rito Salinas y bueno, ¿sabe qué es lo que encuentran? Encuentran medio millón de pesos en efectivo, dinero que, pues así como si usted cargara 10, 15 pesos cargaba este hombre ahí dentro de su camioneta, el dinero fue puesto a disposición de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, no sucedió absolutamente nada. Hacemos una pequeña pausa pero regresamos de inmediato a Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, hay una línea directa para que usted se ponga en contacto con nosotros, 205-6300, vamos y regresamos.